Nosotros acá en Bahía Blanca, felizmente, tenemos buenos indicadores y los datos epidemiológicos son favorables. Si bien todos los días tenemos notificación de casos, estamos aproximadamente en un promedio de 7, 8 casos notificados por día, que a fin de mes, digamos, suman unos 200 y pico, pero está bastante estable la situación. Las camas hospitalarias de terapia intensiva o de clínica médica no están ocupadas en su mayoría por COVID, sino por la patología estacional. No obstante, seguimos atentos, nosotros no hemos, o sea, seguimos con una unidad sentinela, dejamos ahí en lo que sería Pampa Central para hacer los testeos y seguimos detenidamente todo cómo va evolucionando la pandemia. Hoy las postas de vacunación siguen funcionando, quizás con menor cantidad de gente, ¿no? Sí, les recuerdo que la vacunación COVID depende de región sanitaria y sí, efectivamente quedó una sola aposta, hay en Almafuerte y Patricios. Y dicho sea de paso, ha bajado la concurrencia de la vacunación. Es importante que aquellos que no completaron el esquema lo completen porque evidentemente a los hechos uno se remite, la vacuna es efectiva. A partir de la vacuna, todo lo que tiene que ver, disminuyó la mortalidad y las internaciones de terapia intensiva. Así que la recomendación es seguir y completar la vacunación. A ver, Pablo, con la experiencia que has conseguido en estos últimos meses, estando al frente, obviamente, de la batalla con el COVID, ¿qué impacto pensás que puede llegar a tener esta ola ya con quizás un grupo de gente con mayor cantidad de vacunas encima? Quizás se pueda afrontar de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que ahora lo que uno tiene que pensar es en el impacto no en la salud física, sino en lo que tiene que ver con las secuelas de la salud mental que ha dejado o que va a dejar o está dejando la pandemia. Los datos son preocupantes, no solo a nivel de presión, sino también a nivel de intentos de suicidio, sobre todo en jóvenes. Los otros días charlando con el jefe del departamento de salud mental, en tres meses se equipararon los suicidios de lo que representaría un año para nosotros. Por lo tanto, creo que fuertemente hay que trabajar sobre eso y también hay que trabajar fuertemente sobre lo que es el personal de salud que parecería que han sido muchos, pero solo el 8% de la matrícula estuvo al frente de batalla y tenemos que seguir cuidándolos porque hay un agotamiento y un desgaste que se ve reflejado en las guardias que están ocupadas y que no se consiguen profesionales y se ven ocupados en todo lo que tiene que ver, que se llaman especialidades críticas, que no se eligen. Pablo, aprovechándote, también quiero preguntar porque de alguna manera han lanzado también esta nueva campaña de Casa por Casa, ¿no? ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, este es un programa netamente municipal. En el año 2012 se inició y es uno de los objetivos que tiene lo que es el primer nivel de atención, que es trabajar fuertemente sobre la prevención y la promoción de las enfermedades. En sus orígenes, en el Casa por Casa, estaba destinado en la época invernal a prevenir lo que es la bronquiolitis, las enfermedades de tracto inferior, trabajar sobre los calefactores, el uso adecuado de los calefactores, las pérdidas de dióxido de carbono, y este año lo que hemos agregado, que esto también es un aprendizaje de la pandemia, ¿no? Empezar a relevar no solo a los chicos, sino también a las familias. El programa está enfocado sobre la población de menores de un año, que es aproximadamente 3.000 en todo Bahía Blanca, así que tenemos censados esos chicos, vamos casa por casa, en pareja con personal de salud, y se controla, esto que te acabo de decir, se hace prevención sobre la bronquiolitis, sobre las enfermedades de tracto del respiratorio inferior, y se hace revisión de vacunas, si es necesario vacunarse, vacuna, y se ven un poco las condiciones sociales que reúnen las casas, como para poder, en función de eso, poder planificar hacia adelante acciones de salud. ¿Esto se sabe por qué sectores de la ciudad empiezan? No, empezamos en general, el partido está dividido en 10 áreas programáticas, y este año hemos logrado armar unas cuantas duplas, así que tenemos la posibilidad de salir en todo el partido. Bueno, una buena cantidad de gente, ¿no? Se moviliza. Sí, 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 esperemos. Y es una inversión importante, 6 millones de pesos invertimos en esto. Así que, bueno, son dos meses de trabajo arduo, y bueno, esperemos después ver los resultados para seguir trabajando. Bueno, Pablo, y pensando obviamente a futuro, no hace mucho, de alguna manera, se había prometido que Villa Jardín Green se iba a estar construyendo un nuevo centro de salud. ¿Eso ha avanzado o cómo está esa situación? Sí, ahí te voy a dar una primicia, porque hace un ratito hablé con el Intendente, y efectivamente en estos 15 días se va a firmar el convenio, y si Dios quiere, vamos a tener el sexto centro de salud iniciado, por lo menos la obra, en este año. Eso es algo importante, porque también es acompañado por Nación, ¿no? Sí, y aparte es muy importante porque toda la zona de Jardín Green creció mucho, y hay una alta demanda, y realmente tener un centro de atención primaria ahí va a ser muy importante. Y el sexto, que es un número que me parece también importante en estos años. Sí, la verdad que sí, y nobleza obliga, digamos, es una de las pocas gestiones que ha trabajado o le empieza a dar cierta participación a lo que es el primer nivel de atención, que a veces trabaja en silencio, ¿no? Uno se acuerda de la salud muchas veces cuando el hospital no tiene camas o tiene problemas en la guardia, pero yo, el primer nivel de atención, para que tengan una idea, pasan aproximadamente 180.000 personas por año. Mirá. La mitad de Bahía Blanca. La mitad de Bahía Blanca.